Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Géminis. Bueno, esperando que todos ustedes estén muy, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, una semana más, una guía más para ustedes, con mucho cariño. Claro que sí. Dándole las gracias a Dios por todo a ustedes también, por el cariño, el amor y el apoyo. Gracias de verdad. Y bueno, vamos a ver hoy el amor, inmediatamente. ¿Qué esperas, Géminis? ¿Qué viene para ti? Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver cómo están esas situaciones para ti, las energías en tu relación, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver para ti, Géminis. No importa cuando llegues a este video. El mensaje está aquí cuando tú llegues. Y nada más agarra lo que resuena contigo y tu situación. Lo otro suéltalo. Suéltalo al universo, suéltaselo al aire, al espacio. ¿Verdad? ¿Verdad? Solamente lo que va contigo. Lo escucha y escuchas el mensaje. Bueno, vamos a ver. En tu relación, con paciencia, todo se logra. Vienen cambios, pero deja fluir. ¿Ok, Géminis? Es la misma carta que le salió a Tauro. Mira qué coincidencia, ¿verdad? Vamos a ver. No importa. Esa era tu carta y esa es. Esa es tu energía en la relación en este momento. Estamos mirando el Tarot Rider. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Para ti, Géminis. Bueno, la primera carta no hablará de ti. La situación que vives en este momento. Lo que enfrentas. Lo que realmente te está pasando. Sea bueno o ya y avance, no importa. Todo se verá allí en tu carta. ¿Verdad? Lo que vives tú, Géminis, en este momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a pedirle a esos guías que permitan ese corte exacto. Y a ustedes que se relajen. Relájense. Piensen en lo que viven y en esa personita. Imaginarse esa personita muy cerca de ustedes. Claro que sí. Muy de frente. De frente. Bueno, vamos a ver, Géminis, la primera carta. Mira. Estás viviendo ahora mismo una traición. Aquí hay un sentimiento de dolor. De desencanto. De sentirnos engañados, traicionados. Por mentiras, por malas acciones. Pueden ser problemas, discusiones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha bloqueado tu relación? La distancia, la separación, el distanciamiento. Tal vez viajes que no se dieron, se bloquearon. Tú sabrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que es positivo en esto que vives? El sentimiento. Que hay una conexión muy bonita. También aquí, esto puede hablar el bloqueo en la comunicación y en el avance. Cuando una relación simplemente para. ¿Sí? Se estanca. Eso también. El sentimiento. El sentimiento que hay entre ustedes es mutuo. Es verdadero. Sale en tu carta como en lo positivo, Géminis. ¿Qué viene? Tormentos. Tormentos. Inseguridades. Dolor. No saber qué hacer. Una situación que te quita esa energía. Te desbalancea. Cuando no dormimos. Cuando no descansamos. Cuando estamos atormentados. Por las acciones indebidas de la otra persona. O situaciones simplemente que hemos tenido que enfrentar. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo que viene inmediatamente. Cuando esta carta te sale en el futuro inmediato. Es porque las cosas todavía le faltan. ¿Ok? Vamos a ver. Alguien que se marcha. Eso es lo que te atormenta. Una persona que se ha ido de tu vida. Que ha ido por su felicidad. Que ha ido a buscar lo que realmente quiere. Que va por lo que realmente desea. Para él o para ella. Esto no es una carta. No son cartas bonitas. No son cartas. Una tirada que digamos. Ay que positivo. Pero. Ustedes encontraron una conexión muy bonita. Y esto es ya hora inmediato. Espérate un tiempito a ver lo que va a pasar para ti Géminis. Porque las cosas pueden cambiar. En este momento estas son tus energías. Así que no te. Bajones. Ni te entristezcas. Por la carta que te están saliendo. Porque aquí hay amor. Y sale en lo positivo. Hay amor verdadero. Hay una conexión muy bonita. Y eso es lo que importa. Aquí hay otras opciones. Aquí hay más personas. Hay otras opciones. A mí me cuesta decirle estas cosas a ustedes. Pero lamentablemente yo tengo que decir lo que yo veo. Tú no eres la prioridad para esa persona. Pueden haber sentimiento y conexión. Pero realmente aquí hay otras situaciones que también son importantes para esta persona. Porque son copas. Así es que en este momento te digo lo mismo que te salió al principio. Ten paciencia. Pidele a Dios claridad. Que te ayude. Yo no veo movimiento ahora para reconciliaciones. No veo. Yo veo aquí. Vamos a sacar otra cartita. Es una situación también que te preocupa mucho de una relación estable. Que viviste o que has vivido o que tienes. Hay algo ahí que te tiene pensando mucho y no saber qué hacer. Atormentado o atormentada. Tiene que ver mucho con la estabilidad que tienes en tu relación también. Tú tienes que manejar, poner esto en tú, en lo que vives. Pero ahí te sale que el tormento viene más por una estabilidad. Tú sabes porque te sale. Vamos a ver qué te dice ahora el oráculo. Vamos a ver. Aquí Géminis. No vienen avances por ahora, no. Pero el sentimiento está o la conexión. Porque la reina de copas está en lo que es positivo. Y ese es el sentimiento que es correspondido. La reina de copas. Así es que bueno, vamos a ver qué te dicen esos guías a ti, Géminis. Vamos a ver. La verdad y nada más que la verdad. Mira. Tú tienes una conexión muy bonita con alguien que puede ser tu pareja. Que tienen hijos. Porque sale el divino masculino y divino femenino. Aquí hay una conexión. Pueden haber matrimonios. Y te veo como preocupado o preocupada por eso. Puede ser por eso. ¿Verdad? Lesson learned. Aquí era una enseñanza lo que tenías que pasar. Tenías que aprender algo. Aquí te dicen lesson in relationship learned. Tenías que aprender esto en esta relación. En esto que te ha pasado últimamente tenías. Es una enseñanza para ti, Géminis. Vamos a ver ahora. Aquí está. Por si quieren sacarle pantallazo. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Y la otra? ¿Cuál fue la que te salió? Ah. ¿Ok? Divine Feminine. Divine Masculine. ¿Ok? Esta carta normalmente yo la veo cuando hay problemas en una relación ya estabilizada. Matrimonios, convivencias. ¿Verdad? Estás preocupado. Te salió en la carta del nueve de espada. Arriba. Cuando busqué más información. Vamos a ver qué te dice el universo. ¿Qué te dice el universo? Aquí dice. Lo que te pertenece llegará a ti. Ve lento. Ve despacio. ¿Ok? Tienes que dejarle todo al universo. Pídele claridad. Libera todo lo que no le sirve a tu bien supremo. Libérate de cosas que te pueden dañar. Cosas que no te traen paz. Es relaciones. Cosas que no te traen paz. Libérate. Libérate de todo eso, Géminis. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada. Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Que miren las cosas de una manera positiva. A veces es mejor saber las cosas que no saberlas. Que a veces vivimos contando los pajaritos. Una ilusión. Las cosas pueden cambiar. Como tal vez no. Ahora mismo es la predicción que te doy porque pedí futuro inmediato. Abarca de aquí a una semana, dos, tres. ¿Ok? Pidanle a Dios claridad. Los quiero mucho. Un beso. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias.